Y yo lo que leo el chico, o sea, bienvenidos a nuevo video, por el segundo, bueno, después de ayer no, tú no aceptas que me mando, mi hermano, vamos a verlo, esto es lo de que mi hermano me mandó primero, te venda dinero, escúchame, ¿Vamos el otro? Este es Mr. Steven, yo soy un fan, miren, Mr. Steven T. Hay que tener corazón, nos enseñaste que el número 13 no esté mala suerte, y que los fracasos pueden hacernos más fuertes, digan lo que quieran, pa' mí será el mejor. Ya se va a terminar el video. Solo una vez.